A veces los animales tienen que pedir ayuda a las personas, y ellos les agradecen porque muchos responden a este llamado. Un koala está encontrado aferrado a una roca. El hombre rápidamente ayuda al animal a trasladarse a un lugar más seguro. Esta foca se refugió en el bote de una mujer cuando está rodeada de orcas. Al dejar que el pobre animal se siente allí, esta mujer lo mantiene a salvo. El hombre se enfrenta con valentía a los tiburones y a las intensas corrientes marinas. Para salvar a un pequeño pájaro herido, vale la pena luchar por la vida de cada criatura. No! Aquí llegues. Hey. Ustedes muy úteos? No Tudoro. Estos no te gustan juntos? No. La gente encuentra una cebra que no puede salir del barro y rápidamente se pone en acción. Sácalo al animal haciendo todo lo posible para no lastimarlo. El perro se queda allí con la curiosidad de observar la inundación sin darse cuenta del peligro. Suerte, el hombre llega a tiempo y lo saca de allí. La mamá pájaro sigue cantando alrededor de la alcantarilla. Resultó que su hijo se cayó allí. Una mujer salva al pequeño y este reencuentro vale todo el esfuerzo. Un osito que está atrapado en el árbol y ha puesto toda su confianza en los humanos que están debajo para dar un salto. Y no defraudan al animal. El valiente granjero indio salva a su ternero de león. El becerro tiene solo 5 meses y está muy querido por él. Esta mujer le devuelve la vida al conejo al realizar RCP hasta que recupere la conciencia. ¿Vale? Cómo podemos Changa la respiración. Aguando a la respiración. Ponemos un beso. La respiración con el truco. Por suerte para este leopardo, ya que los aldeanos lo salvan del pozo El perro está arrastrado por la fuerte corriente, pero todos se unen para salvar a este ciudadano de cuatro patas de las aguas torrenciales El racoon queda atrapado entre el árbol, el hombre levanta con cuidado la cabeza del animal para ayudarlo Su amabilidad ha salvado una vida El gatito casi se desmaya, pero logra la vida, a pesar de estar asustado y solo Afortunadamente, conoce al héroe de su vida El menado con la cola blanca queda atrapado entre dos árboles Un equipo de rescatistas tiene que esforzarse mucho para ayudar al pobre animal La nutria queda atrapada por el árbol En la red de pesca Los miembros de la tripulación desenredan rápidamente al animal para que pueda regresar al océano En algún momento, todo lo que un animal necesita es solo una mano amiga para superar su desafío Este camello es ciego y está sediento Suavemente le da agua a un camello perdido y para que no se asuste, ¡qué pensativo! El cervatillo se llena de barro hasta el cuello Y aparentemente, no puede salir por sí solo El humano toma medidas rápidamente Los trabajadores de la construcción tienen que usar su tirador para ayudar a este caballo a salir del estanque fangoso Espero que el animal haya aprendido la lección El animal se llena de barro hasta el año El ciervo tonto llega a la mitad del glaciar Y no puede caminar de regreso El hombre nunca puede dejar las pobres almas El hombre salva una garceta que está envuelta en hilo de pescar Por favor, nunca deseche las herramientas de pesca en el agua La libertad de esta oveja también ha puesto punto final al video de hoy Gracias por ver Nos vemos pronto con más videos Adiós Gracias por ver